En otra oportunidad, si nuestro ánimo se presta para la pesca, nos llegaremos al dique Embalse, la Florida. 40 kilómetros son un paseo para un verdadero aficionado al dique. Allí tendremos a nuestra disposición 1.200 hectáreas pobladas de pecerreyes y truchas, esperándonos bajo las aguas. En las inmediaciones del volcán, si es que deseáramos exhibir nuestras habilidades nadatorias, los desniveles del suelo han formado una pileta natural encerrada en un marco de piedra desnuda. Cada camino que sale de la ciudad nos llevará a la satisfacción de un deseo. Queremos practicar motonáutica, esquiar, en el agua se entiende, pues entonces nada mejor que aproximarse al dique Potrero de los Funes. Tendremos que andar tan solo 17 bellos kilómetros, bellos por todo cuanto nos rodea en la marcha. Allí encontraremos lo que siempre se encuentra bajo el cielo puntano, algo indescriptible. Entre sierras, el azogue tembloroso del agua embalsada, y sobre él, el raudo ir y venir de las veloces lanchas motoras y las arriesgadas piruetas de los esquiadores. Gran actividad deportiva y el goce de un paisaje marítimo enclavado entre una estructura montañosa. ¡Va! 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 Gracias.